y repetirlo en voz alta para que nuestra mente subconsciente lo absorba de manera correcta. La tercera idea es que hay que decidir, elegir, ser un líder en aquello que nos hemos propuesto realizar. La cuarta es que hay que influir en nuestra mente subconsciente a través de los pensamientos positivos y por tanto filtrar de la mente subconsciente los pensamientos negativos. Y la quinta idea es que hay que actuar, hay que hacer cosas, hay que evitar postergar lo importante y por supuesto suprimir la indecisión, la duda y el temor. En definitiva, actuar. Y hasta aquí las ideas principales que he encontrado en Piense y hágase rico, un libro escrito por Napoleón Hill y publicado en 1937. Espero que te haya gustado. Ya sabes que si te interesa conseguir este resumen en formato PDF puedes dejarnos tu correo en nuestra web www.ideasparavivirmejor.es Como sabes, ningún resumen puede reemplazar al libro original. Así que si te ha gustado y quieres aprender mucho más, compra el libro a través del enlace que encontrarás en las notas del episodio. Y recuerda que si quieres que en próximos episodios extraiga las ideas de algún libro en particular relacionado con el bienestar físico, mental o financiero, podéis dejarme vuestros comentarios. Os leo. Gracias y hasta la próxima.